y ahora nos tocó ralear la uva, raleo quiere decir quitar la uva que no necesitamos por ejemplo aquí le quitamos racimos que estén muy apretados le quitamos hojas también que estén cubriendo mucho que no permitan la circulación de aire una que otra rama lateral que tiene en medio aquí le quitamos por ejemplo un hombrito y ya con eso queda lo suficientemente separado aquí le quitamos también otro hombrito del racimo en esta variedad que se llama Cabernet Frank tenemos ese modo que un racimo echa como un racimo lateral y a veces con eso es suficiente también le quitamos una que otra hoja, una que otra guía lateral ahí todos tienen que quedar colgando así separaditos para que no haya problemas y el vino tenga mucho mejor calidad y aquí están los compañeros que vinieron a ayudarnos a terminar el trabajo aquí estábamos